Bueno chicos, hoy nos encontramos con dirección hacia Prialé y la Panamericana Sur y pues este, hoy nos vamos a ir a un deporte muy bonito que es exactamente el hipódromo que está muy cerquita de aquí, desde este punto por medio de 20 minutos, está por el derby de Surco estamos en el cruce entre Chosica, la Ramiro Prialé y la Panamericana Sur Bueno nosotros, nos vamos al hipódromo No pagamos peaje, a ver por aquí, ya bueno, yo no sé, vamos a seguirle a este patita Uy, pero que está muy, uy por acá no, creo que era para poner Uff, lo que pasa es que como la moto es ancha Puede ser fatal, un pequeño, un pequeño este, rasmillón y sasa Ya, pasamos, por fin Bueno aquí estamos ya en la, en el peaje de Santanita Rápido, rápido, como ustedes pueden ver, hoy es domingo Bueno hay también niños jugando, este es un parquecito creo Entonces este, el hipódromo está cerquísimo aquí Vamos a entrar ya por, por el derby No sé, por qué tan pequeñito el espacio aquí para las motos Es muy, muy angosto A ver, a ver, vamos, vamos con cuidado A ver, a ver, a ver, vamos con la mano de la derecha Porque, aquí tenemos que ingresar al derby Vamos a entrar con cuidado, siempre viendo los espejos Y los direccionales siempre también ahí Detener encendido, activarlo, ¿no? Aquí está gente Ustedes cuando vamos a la perretericana azul Pasando la rotonda de Fabio Pablo y la PL Estamos con la mano derecha, hacia la salida 5B Aquí está, salida 5B Y ahí está, mira Avenida del derby, vamos a tomar la mano izquierda Con dirección a Puente Primavera Tomamos la salida 5B Es un poco cerrado esta curva, no vayan en exceso de velocidad A veces es tradición a estas pequeñas curvitas Y mira, el hipódromo está aquí Ahora vamos a ver por dónde es el ingreso Este es el hipódromo Y así llegamos al hipódromo Y bueno, aquí también hay una precación minimarket para comprar algo Una bebida, algo gaseosa, ¿no? Agua Agua san ríos Y este, aquí está el ingreso Este es el puerto de ingreso Hacia la tribuna Y vamos a comprar una bebida para ya poder apreciar de esta aventura ¡Gracias! 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 Aquí está el ingreso Ya está, este es el ingreso agente Como ustedes pueden ver Y mira, ya lo están ahí acomodando Bueno, este es el hipódromo Y mira, tienen una vista espectacular Ya los caballos ahí están calentando Para la competencia Aún no sabemos cómo apostar Pero vamos a ver la primera carrera Y luego vemos si apostamos o no Y estamos aquí en el hipódromo Y así comenzó la primera carrera Vamos a ver A ver, no sé si pueden ver ahí la pantalla al fondo Ahí se puede apreciar, ¿no? Ya va a dar la vuelta Ahí viene, ahí viene Ah, si viene bien balado Por lo menos unos 80, 90 kilómetros por ahora Ahí viene, ahí viene Uy, ahí viene la crua ¿Se cayó? No Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Por quién? Ay, 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 ahí viene el eco Uy, el rampa se está quedando Uy, el rampa se está quedando Uy, ya Ya ganó Ay, ay, ay Esa es la primera vuelta, ¿no? Ah, no, ya es una vuelta nada más Ay, ya ganó el primer Bueno, ya tenemos que grabar nuestro periódico Bueno, a ver, vamos a ver En qué etapa está ahí La carrera La verdad que ni siquiera entiendo Pero bueno, ahí vamos Nos indican que está En la tercera etapa En domingo, ahí está Tres domingo Y ya va a comenzar Ya salió En este caso nosotros apostamos Por Matilde Ahí está, Matilde Bueno, Matilde Dos soles nomás Algunos sabemos cómo es Pero bueno Matilde La seis Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos a ver Ahí está, ahí está ¿Qué número es? La seis La seis La seis, ¿no? La seis Ay, la seis ¿Qué número es? Ay, ganó por lejos Mira No, la tres es Tres, ¿no? O seis Seis, ¿no? Seis, seis Todavía falta, todavía falta ¿Quién ganó? Cinco ¿Cinco ganó? Sí ¿Cinco ganó? Sí ¿Y ahora? Sí ¿Y ahora? Sí ¿Cuánto ganó? Melody Melody ganó No, 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 no Matilde Nada Bueno, ya puede La chichi La chichi La dos Uy Mira La chichi La chichi ¿Ya ves? Ya ves La chichi sacó ventaja Mira, ahí está Mira La chichi Ya ganó una ventajaza Mira Ya ves La chichi La chichi La chichi La chichi La chichi La chichi Ya ves Bueno Y así Este Apostamos Y mira Acertamos Ganamos Nuestra primera Boleta Que nos han ganado Es de 4.40 Y el otro Es de 5 soles Ahí está Tony Cross Bueno, ahí está Ahí está Tony Cross Ahora voy a apostar Por Tony Cross Que es el número Aquí está Mira Tony Cross El número 2 Y apostamos por ¿Quién? Por el 4 Por el 4 Lanzarotti Ahí están los caballos Mira Tony Cross ¿Ya está Tony Cross? ¿Ya ves? Tony Cross Ya Ahí está Ahí viene Ah, ahí viene Ah, no Ah, si están parejitos Mira No Mira Están parejitos ¡No! 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 ¿Ya ves? ¡Bien! ¡Gané! ¿Ya ves? Te dije ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Toni Cross! ¡Toni Cross ganó! Y es así, estamos ya en la sexta carrera y tenemos siete participantes como número uno tenemos a Julia el segundo la Reina, el tercero es Patricio, el cuarto Sócrates el quinto es Tipán, el sexto Hechizo y el séptimo Rojinegro y yo aposté por el ganador nomás que es el número seis es Hechizo y ahora vamos a ver Patricio ¡No! 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 ¡Hechizo! 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 ¡No! ¡No! ¡Hazte! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí ya! ¡No! 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 la ultrada del programa entre 1 hay 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 ya vamos hay 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 ah ya ganamos bien en el segundo lugar en el segundo lugar bueno gente y así nos vamos despidiendo es la ultima carrera bandera arriba y comentarles que el ingreso es gratuito es la atención a partir de las 2 hasta las 6 de la tarde sábado domingo y lunes este es el pandanama y va a comenzar la carrera ahi ahi que bien es el tambor ah el blanco el que es blanco uy no uy no 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 ya saben suscribanse y esto es el hipodromo gracias a ustedes hasta la próxima oportunidad 6 6 2 3 6 Ya, este es el último Uy, ya sacó ventajasa, mira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero voy a dar la vuelta, primera vez, recién es una vuelta, dos vueltas Acá nomás Uy, ya, ya ganó En el segundo lugar Mantae, la Cyborg primera, cinco puertos En el segundo lugar discutido, va a ser para abajo